Sobran razones para que yo deba cantarte Sobran razones para que yo deba adorarte Tu vida ofreciste a cambio de la mía No existe mejor regalo que el que has dado a mi vida Y así como pasan los días, como pasan los años Mi amor por ti va creciendo, gracias por la vida Tu amor mi pasado borró la tristeza, ahora es gozo Llenaste de paz mi interior, me ha llenado de gozo Sobran razones para que yo deba cantarte Sobran razones para que yo deba adorarte Tu vida ofreciste a cambio de la mía No existe mejor regalo que el que has dado a mi vida Y así como pasan los días, como pasan los años Mi amor por ti va creciendo, gracias por la vida Tu amor mi pasado borró la tristeza, ahora es gozo Llenaste de paz mi interior, me ha llenado de gozo Y así como pasan los días, como pasan los años Mi amor por ti va creciendo, gracias por la vida Tu amor mi pasado borró la tristeza, ahora es gozo Llenaste de paz mi interior, me ha llenado de gozo Tu amor mi pasado borró la tristeza, ahora es gozo Mi amor por ti va creciendo, gracias por la vida